Hoy vamos a tratar de dar respuesta a un problema que nos han planteado desde el chat de la biblioteca, que es cómo cambiar el idioma de inglés a castellano en Mendeley. Hemos de decir que desde el punto de vista del interfaz de escritorio de Mendeley, no podemos cambiar el idioma, pues este aparece por defecto en inglés. Sin embargo, sí que podemos cambiar el idioma a la hora de elaborar las citas y referencias. Veremos el proceso, que es muy sencillo. Solo tenemos que irnos a la pestaña View, que está junto a la pestaña Edit, en la versión escritorio. Hacemos clic en Citation Style, More Style, y en esa ventana podemos ver al final de la ventana dos opciones. La segunda de ellas es la que nos permite cambiar el idioma de la cita y referencia. Aparece por defecto el inglés. Solo tendríamos que desplegar la ventana, como podemos ver en la captura en pantalla. Escogemos la opción Spanish, Spain. Hacemos clic en Down. Y ya hemos cambiado el idioma de nuestras citas y referencias. Esto es todo. Un saludo y gracias por vernos. Un saludo y gracias por vernos.